Aflojen sus bolsillos porque el nuevo año viene cargadito de gastos domésticos. La luz subirá un 9,8% o lo que es lo mismo unos 40 euros al año. Es la mayor subida en los últimos 27 años. Más de 20 millones de hogares y pequeñas empresas se verán directamente afectados. Las asociaciones de consumidores ya han mostrado su rechazo. Cada día más paro, cada día más gente a comer en sitios de beneficencia porque no pueden subsistir, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que cualquier suba que hoy nos hablen tanto en la luz como en otras cosas verdaderamente es lamentable. Esta subida se suma a las ya realizadas en los últimos tiempos. En solo tres años y medio la factura de la luz se encareció unos 200 euros anuales. También se encarece el gas, un 3,9%, lo que se traducirá en un aumento de unos 2 euros al mes para cada consumidor que tenga también la calefacción. Dos subidas importantes que afectará directamente a la economía doméstica de millones de hogares en plena crisis.